Bueno, la Federación Nacional de Transporte Dominicano pidió a las autoridades la implementación de la Ley de Tránsito, Movilidad y Transporte Terrestre para precisamente regular el transporte de carga en el país. El presidente en funciones de Fenatrado, Ricardo de los Santos, explicó que amplios sectores han interpretado de manera errónea esta resolución a tal punto de producir enfrentamientos grupales y una situación de anarquía. Públicamente, que los capitales que están siendo utilizados por algunos grupos para intervenir en el transporte de carga son de muy dudosa procedencia. De los Santos llamó a las autoridades a tomar en cuenta estos señalamientos para que se produzca una reestructuración equilibrada en el transporte de carga como le establece esta Ley de Tránsito, Transporte y Movilidad Terrestre.